¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Gilos, recordemos que había evolucionado el ratatá y vamos a ver en qué narices vuelve a evolucionar, madre mía, esto es una pasada con las evoluciones porque lo malo es que no hagan evolución final porque entonces no sabemos en qué queda, vale, lo primero de todo es curarnos, uh, ahí hay otro de los que nos da un poco, vale, 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 dame unos segundos, vale, vamos a investigar todo y ahora venimos a hacer este que, a ver, qué Pokémon nos da, qué Starter nos da, a ver, cuéntame cosas, hola, hola, la Torre Radio es el símbolo de Ciudad Trigal, ahora esta de promoción modificará en tu Pokéyear para que te sirva también de radio, vale, por ahí nada, por aquí nada, ¿esto era el centro? Vale, creo que mi madre me compró algo, si no lo recuerdo mal, buenas, el Star, no, tu madre te ha enviado este paquete, toma, bah, vayas, me da vayas, a lo más, nada, me da vayas, vayas y vayas, hola, este es el centro comercial de Ciudad Trigal, vale, aquí creo que hay piedras evolutivas, hay que comprarlas, El centro comercial tiene buenos artículos, pero algunos objetos solo se consiguen en el casino, hola, me encanta ir de compras, mamá es experta en conseguir gangas, siempre compra cosas a precios más bajos, vale, vamos a ir por la escalera, luego vamos a poner el ascensor por si hay algo ahí oculto, lo que sea, hola, compramos, vale, puedo comprar objeto curativo, uff, que hay más, hay más pociones aquí, me llamo más y más, más y más opción, vale, vale, a ver, hay más, vale, de eso no puedo comprar nada, así es que no, tú que vendes, compramos, vale, puedo comprar o esto, uff, piedras, 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 fuego, nos llevamos una, perfecto, ahí está, piedra trueno, perfecto, ahí está, piedra hoja, bien, y piedra agua, perfecto, perfecto, vale, creo que no puedo comprar, que ninguno evoluciona, no, espérate, no creo que ninguna le hayan puesto evolución con piedras, a ver, quitamos esto, vale, vamos a probar, eh, tengo la piedra espíritu, piedra fuego, no tengo nadie que evolucione con piedra fuego, de seguro, ahí está, pero lo que sí puede que tenga es, han cambiado para que sea con piedra agua, no, no hay ninguno, vale, es, eh, tiene fleche, el que tiene que shellar, pero está en el PC, así que no puede ser, bueno, pero nos las llevamos, por si acaso, para las que tengamos, las dependientes del centro comercial saludan educadamente a hasta los niños como yo, son unos profesionales, profesionales, oye, oye, ¿sabías que aquí venden piedras evolutivas especiales? Eh, sí, acabo de comprar, hola, conseguí mi smartphone en el casino, ahora es mi mejor compañero, vale, este centro comercial indica que Ciudad Trigal es muy grande, su gama de productos no tiene rival, bueno, a ver, por aquí, subimos, a ver, ¿tú qué vendes? Vamos, vale, esto es lo de las velocidades, así es que, por ahora no quiero eso, hola, yo, 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 yo soy muy impaciente, uso velocidad X en combate para dar velocidad a mis Pokémon, por aquí, por aquí, y por aquí, eh, utilizas especial X cuando luchas, es increíble, sube el ataque especial, vale, aquí, y por aquí, hola, ¿qué vendes? Vale, esto es interesante saber que están aquí, por cuando tengo que subir algunos, si, para mis Pokémon o algo, me encantan los Pokémon fuertes, les doy proteínas para mejorar su ataque, el hierro mejora su defensa, vale, ahí hay uno, porque los Pokémon se evolucionan al usar un Gorbe Unión, por ejemplo, Machot, Cadabra, Hunter y Graverett, dicen que hay otros también, vale, esos serían los que evolucionan por intercambio, entonces aquí necesitamos el Gorbe Unión, eh, que metí el ascensor, que no, he dicho que voy por la escalera, maldita sea, vale, vamos por aquí, hola, ¿qué vendéis vosotros? Vale, metí, 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 les he visto, ayuda a esquivar todos los ataques si se usa varias veces seguidas, vale, esto tiene que ser protección, escudo para proteger de problemas de estado como el sueño, la parálisis y envenenamiento, vale, eh, si los peses de rival bajan a menos de la mitad, este ataque, genial, ataca controlado que impide que el enemigo se debilite, paredes y paredes, vale, ¿quién va a seguir? Ataca rival con un potente rayo, pero quien lo usa debe descansar, esto tiene que ser rayo, y moco no talmente de viento, vale, esto es lo de granizo, pentisca, pentisca, ataca rival con una intensa ráfaga de fuego abrasador, vale, ataca con un terrible rayo que puede paralizar al rival, esto tiene que ser trueno, quien lo usa, ataca control de energía, también puede bajar la defensa, no sé cuál es este, ataque de dos turnos, el primer turno se concentra luz y el segundo vuelve, por entonces, por rayos este, no sé cuál es el otro, a ver, ¿tú qué? Compramos, eh, quien lo usa, eh, quien lo usa, acaba en el primer turno y ataca en el segundo, vale, excavar, atapa al enemigo con hierbas, eh, esto es hierbalazo, y este, quien lo usa, se pose y descansa, esto es, uff, el ataque de volador, ¿cómo era? Ostras, ni se me ha olvidado, hasta la mitad de sus peses, Dios, ¿cómo era? Sí, si es esto de loce de volador para recuperar peses, pero no recuerdan el nombre de la, de la, ja, ja, no recuerdan el nombre de la MT, no recuerdo el nombre de la MT ahora, vale, me voy a llevar a excavar, hay que excavar, puede ser interesante, ahí está, no recuerdo el maldito nombre, no estoy descanso, es, uff, me acordaré, me acordaré, en lo que llega el episodio, no puedes cambiar el nombre de un Pokémon casi intercambiado, el nombre refleja los sentimientos del entrenador, original, te doy la bienvenida, oh, tu Pokémon está muy unido a ti, este movimiento sería perfecto entre, eh, para vosotros, la MT-27, seguro que hay MT-27 que te vendía muy bien para los combates, ¿qué hay? MT-27, ¿cuál es la 27? A ver, por ti, por ti, por qué, a ver, maldita sea, 27, 27, vale, 27, retroceso, me ha dado retroceso, me ha dado retroceso, vale, los domingos una señora viene a ver Pokémon, incluso regala MT, vale, es domingo porque tengo cambiado el, el esto para que sea de día, colecciona Pokémon, tienes un Noctol, quieres cambiarlo por mi Torqual, vale, como es domingo por eso está la tía hasta aquí, eh, oh, no es domingo, vale, cuando estés viendo el episodio, pero si ahora que lo estoy grabando, vale, lo puse en el, en el reloj, hola, te doy la bienvenida a la famosa tómbola del Centro Comercial Trigal, la tombola del Centro Comercial Trigal, los premios varían según el día, eh, por 300, vale, espérate, y tú me dices algo, hay la MT-02, una lujo, una valla, bueno, vamos a echar suerte, a ver qué hay, venga, vamos a gastar 200, qué poco dinero tengo, malditas, eh, muy bien, adelante, el 2, que me ha tocado la Lujo Ball, ¿no era? Ahí está, la Lujo Ball, mmm, me podría haber tocado la MT, hola, oye, ¿escuchas la radio? ¿Qué problemas te gustan? Mi favorito es las contraseñas de buena, cuando escucho una contraseña lo apunto antes de que se me olvide, tengo el Poké Gear lleno de garabatos, si te cansas, prueba las bebidas de la máquina, vale, puedo comprar una, que compramos, limonada, limonada, que me viene bien ahora, genial, y ya está, vale, vale, y salimos, salimos, por aquí hay alguien más, no, vale, ya no hay escaleras, ascensor, hola, estoy en la planta 5, eh, uh, hay subsótano, hay subsótano, vamos a verlo, a ver qué hay en el subsótano, por aquí, vale, ah, no puedo pasar por ahí, hay una puerta, vale, hay objetos aquí, hola, venga, macho, mueve eso, vale, gracias a macho, vamos a tener todo listo en un santiamén, algunas cosas se han quedado tiradas por ahí, puedes cogerla si quieres, vale, a ver, uh, objeto, una ultra ball, genial, este objeto ya abajo, venga, macho, mueve eso, vale, vale, déjame pasar, a ver, aquí viene mi objeto, uh, objeto, hater, interesante, eh, eh, vale, eh, en un santiamén, vale, muy bien, muy bien, ah, vale, pero voy a por el objeto, en un que hay escondido, antiquemar, vale, ¿quién eres? Psss, me has encontrado, ja, prueba los poderes psíquicos de mi caído, vamos, luchamos, hostia, no luchamos, hey, me trae a, aquí es para que Rotom cambie, uh, interesante, un libro, a ver, aquí hay un misterioso cuaderno, es imposible saber su antigüedad, tuve información sobre el Pokémon Rotom, por pura casualidad, Rotom tiene la increíble capacidad de introducirse en motores especiales, y fusionarse con ellos, recientemente se ha sabido que Rotom puede estar dentro de un motor, casi indefinidamente, pero saldrá si entra en una sala unión o en un club Wi-Fi, Rotom también saldrá del motor si se le deja en la guardería, puede que Rotom también olvide ciertos movimientos al abandonar un motor, será necesario analizar y observar detenidamente este Pokémon, para asegurarme todo el mérito, se va a mantener en secreto mis hallazgos, acabarán por reconocerme como el genio científico Plu, pero este cuaderno está en blanco, vale, entonces esto es para traerse a Rotom aquí, papelera vacía y que evolucione, a ver, Craydor, vale, parece un lagrón compasivo, bueno pues, a ver, eso hecho, vamos a entrar por aquí, hola, la compatibilidad entre los tipos de Pokémon importa tanto como su nivel, no creo que haya un único Pokémon que sea el más fuerte, la mente es más poderosa que los músculos, prueba esta mente y ya me contarás, mete 04, vale, al usar paz mental, tu Pokémon aumentará su ataque, vale, la fuerza bruta es mejor que la fuerza mental, prueba esta mente, vale, entonces todos sabemos cuál es esta, ahí está la corpulencia, tu Pokémon aumentará su ataque y defensas físicos, vale, he oído por ahí que Blanca tiene un Pokémon que a primera vista puede parecer muy normal, pero en realidad es una bestia muy poderosa y peligrosa, es broma, solo es un Viltan, a ver, Chano me está llamando, Chano, cuéntame cosas, Chano, hola, soy Chano, ¿qué tal estás?, atrapé un real salvaje el otro día, estuvo chupado, en fin, ¿qué le vamos a hacer?, si somos tan fuertes, hasta luego, vale, Chano, perfecto, adiós, bueno, pues vamos a ver que este me imagino que hará encuesta y tendremos que conseguir Pokémon, ¿te gustaría participar en una rápida encuesta?, sí, excelente, empecemos, primera pregunta, ¿tienes Giovanni un Nidoqueen al nivel 54 en Pokémon, a ver, tiene Nidoqueen, pero yo no sé en qué nivel está, no sé en qué nivel es, a decirle que no, vale, no está en nivel 54, correcto, siguiente pregunta, ¿puede Pikachu aprender SUV en Pokémon amarillo?, no, además, un Pikachu solo puede aprender SUV si es un Pikachu especial, ahí está, correcto, siguiente pregunta, ¿puede Mazmar aprender sofoco en Pokémon rojo, fuego y verde hoja?, creo que sofoco, creo que sofoco no existía entonces, no, vale, correcto, última pregunta, ¿es cierto que Nidorina y Nidoqueen no pueden criar?, vale, entre ellos no, entre ellos no pueden criar, así que esto es cierto, oh my yeah, estas las he acertado todas, enhorabuena, has completado la encuesta, tu premio es uno de estos Pokémon, ¿cuál te gustaría más?, ¿te gusta más?, vale, la he acertado toda, pero la primera no tenía ni idea, no sé en qué niveles estaba, vale, Turwin, Chinchar, Pimplum y ninguno, creo que hay alguien que ha pedido para estos Pokémon, para uno de ellos por lo menos, espérate que voy a mirar, a ver, vamos 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 a ver, para Chinchar, así que vamos a coger a Chinchar, Chinchar, vale, ahí está, perfecto, ¿a qué PC quieres acceder?, a PC de alguien, bien, mover Pokémon, perfecto, vale, vamos a coger el equipo, vale, voy a dejar ahora a DJ Ruby por ahora, ya veréis, ya veréis por qué voy a dejar a DJ Ruby, vale, ahí está, genial, si no, vamos a posarlos algo, y vamos a por aquí, vale, vale, ahí está, y he dicho que Chinchar, ahí tienes a un Chinchar, sí, le quiero poner apodo y he dejado a DJ Ruby porque este lo ha pedido DJ Ruby, así es que, ahí está, minúsculas, DJ, vale, mayúsculas, Ruby, vale, bueno, y como ya llevamos uno, a este le ponemos DJ Ruby Jr., ahí está, perfecto, vale, genial, vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo nos ha salido este DJ Ruby, vale, está nivel 20, o sea que ya va a evolucionar y todo, madre mía, ya evolucioné y todo, vale, eh, puño férreo, aumenta la fuerza de los puñetazos, hostín, ha salido estupendo, eh, aumenta la defensa especial bajando la velocidad, bueno, no está mal, tiene ascuas, mofas, golpes, furia y rueda fuego, está bastante bien, lo malo es que va a evolucionar y no sabemos en qué, ese es el problema, ese va a ser el problema, no sé si quedarlo, bueno, vamos a quedarlo por ahora, a ver si hay que luchar o algo, y a ver si evoluciona, entonces, eh, esperad, vamos a hacer un cambio, ahí está, a ver, maldita sea, eh, ¿quién lo lleva? Lo lleva Gilo, eh, vale, Gilo, objeto, y tal, ahí está, y vamos a ver, quiero saber en qué evoluciona, la DJ Rubik, objetos, tal, y le vamos a dar, aquí, aquí y ahí, ahí está, el repartir experiencia, para que lo haya subido, vale, ahí está, genial, bueno, acá, vámonos, vale, continuamos investigando, vale, hay muchísimas cosas aquí para empezar, eh, uh, vale, vamos a empezar por aquí, es el casino, creo, casino de Ciudad Trigal, un lugar de entretenimiento seguro y saludable, hola, hola, soy el señor juego, cuando alguien se sienta a jugar a la mesa frente a mí, enseguida me veo inmerso en el juego, y siento un cosquilleo por todo el cuerpo que me hace estremecer, puedo ver que en tu mirada, que tú también subo, sabes, disfrutar una buena partida, si consigues bastantes fichas, podes cambiarlas por premios estupendos, ¿quieres jugar? Sí, muy bien, que entonces toma este monedero, vale, tenemos monedero, perfecto, venga, haz que me estremezca con una buena partida, vale, a ver, hola, aquí te cambiamos las fichas que has obtenido por estupendos Pokémon, Smirrell, Tanger, Porygon, vale, aquí puedes calcular tus fichas por premios, metes, oh, lanzallamas, rayo, hielo y rayo, me encantaría, objetos, no lo sé, dan lupa, telescopio, metrónomo, interesante, y, 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 uh, buenas señorito, ¿quieres comprar fichas? Vale, vale, una pasada, tengo pasta, no quiero comprar fichas, no sé qué cuentas tengo, a ver, vamos a ver, esto cómo es, ¿qué juego es? Venga, haz que me ensamie, haz que hago una buena partida, ah, es el del Borgiravolto, eh, pistas, los números debajo y a la derecha de los paneles indican el número de fichas totales que se esconden tras una fila o una columna, vale, ahí, los números debajo de la derecha de los paneles indican el número de fichas, 7, y el, y el de Borgiravolto escondidos, 2, vale, cuanto mayores sean esos números, mayores serán los valores, eh, tras los paneles también se indica el número total de Borgiravolto en cada fila y cada columna, tenlo en cuenta, antes de girar los paneles, vale, 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 esto es girar y ya está, entonces, vale, vamos a jugar una, a ver, voy a quitar el acelerador, vale, eso quiere decir que aquí no hay ninguna, vale, vamos, aquí, ahí, ahí, y ahí, vale, aquí quiere decir que aquí tampoco hay ninguna, vale, 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 y vale, vale, entonces, en esta fila hay una, en esta fila hay una, aquí hay una, aquí hay tres, vale, tres, es decir, que uno de estos tiene, uff, vale, hay que jugársela aquí, hay que jugársela aquí y hay que tener suerte de que no, vale, yo creo que aquí no hay, ¿qué ha pasado? uff, ha dicho, veamos qué pasa, y se ha quedado ahí la cosa que digo, ostin, ¿qué pasa aquí? vale, justamente me va a aceptar el Borgiravolto, ah, era el primero que no tiene, vale, voy a jugar tres veces solo, eh, la segunda vez que jugamos, eh, alguno que tenga cero, vale, este tiene cero, 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 y cero, vale, y, ostin, ya no hay ninguna más con cero, esta, dios, de principio, es que algunas ya tienes que echar la suerte, porque realmente no encuentras nada de lo que hay ahí, vale, a la última partida que jugamos, a ver, jugamos, vale, este tiene cero, 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 y cero, vale, bien, bien, entonces ahora tenemos que en esta fila hay dos, en esta hay uno, en esta hay uno, mirando desde este lado, y aquí hay tres, vale, hay que jugársela en esta, porque sabiendo en esta más o menos podemos sacar el otro, a ver, esta, ya está, el Borgiravolto, jejeje, el Borgiravolto, ostin, no, vale, no está el Borgiravolto, entonces sabemos que aquí está la bomba, porque hay tres, así que aquí hay una bomba, entonces aquí no hay nada, aquí no hay nada, y aquí no hay nada, vale, bien, entonces bomba y bomba, aquí hay una bomba, vale, aquí hay una bomba, de dos que hay aquí, aquí está la bomba, entonces uno de estos más tiene otra bomba, este no tiene bomba, ahí está, y ahora no sé si la bomba está aquí o está aquí, ahí está, ahí acerté con la bomba, vale, ya está, bueno, venga, lo dejamos, lo dejamos, porque si no me tiro aquí todo el día, me tiro aquí todo el día, pero vamos, a ver, venga, vámonos, por aquí, hola, hola, pequeña, pequeña, no, me está equivando, mi hermano Bill creó el sistema de almacenamiento de Pokémon, de los veces, vale, anda, coleccionas Pokémon, mi hijo Bill es todo un experto, le han llamado del centro Pokémon de Ciudad Iris, vale, he visto agua, así que podría pescar en principio, pero parece que hay que encontrarlo, la, la, wow, esta ciudad es muy grande, no sé dónde están las cosas, vale, esto es el subterráneo, ¿no? Cuidado, para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici, vamos a entrar a ver qué, oh, Lira, ah, dar, qué bien que estés aquí, ¿eh? ¿Y si echamos un combate amistoso? Prepárate a por todas, Maril, hostia, hay que luchar contra Lira, vale, a ver, vamos, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, voy a meterle el canto, voy a intentar dormirlo, hostia, ventisca, creo que eso no la aguanto, ¿eh? Creo que ventisca no la aguanto, Judy, aguanta Judy, uff, uff, cambia de Pokémon, vale, tiene ventisca, por lo tanto, lo interesante sería sacar a Brenda, mira, con calma, ¿eh? Con calma, vale, evitamos el ataque, genial, va, mordisco, va con ventisca, es que esa ventisca tiene que hacer daño, esa ventisca tiene que hacer daño, vale, aguanto bien, a ver, cuento el quito con mordisco, uff, qué poco, qué poco, mordisco, que el quito poquísimo, porque claro, es que Brenda va por especial, no por físico, solo aguantaré otro más, ¿eh? Solo aguanto otro más, a ver, este lo aguanto, pero hay que cambiar ya, ahí está, y hay que cambiar a Brenda, vale, a ver, cambiamos de Pokémon, sacamos, no sé quién sacar, así saco DJ, a ver, movimientos, es que tampoco tiene, no sé si va a tener, uff, ¿quiere sacar a Gera? Venga, Gera, vamos, Gera, vale, golpe aéreo, no debe hacerme mucho daño, bien, aguantamos, bien, perfecto, vamos, métele el Furia Dragón, golpe aéreo, perfecto, que me haga el golpe aéreo, venga, Gera, tú puedes con él, Gera, Furia Dragón, quítale 40 de golpe, vamos, ahí está, Nidorina fuera, uff, qué peligrosa, qué peligrosa, maldita, vale, a ver, vale, DJRuby 262, Roselia, vale, vamos a cambiar, vamos a sacar a, venga, a ver que te golpeas, DJRuby, DJRuby Jr., venga, 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 vale, ahí está, y vamos a meterle el Rueda Fuego, vale, Hoja Mágica, que deberíamos aguantarlo, aguanta, hostín, qué daño, por favor, venga, Rueda Fuego, aguantó, vale, tú puedes, Rueda Fuego, vale, Hoja Mágica, le he aguantado antes, tengo que aguantarla ahora, aguanta, DJRuby Jr., vale, ahí está, perfecto, metemos el Rueda Fuego, y Roselia afuera, genial, DJRuby Jr., perfecto, ¡ay, casi! Vale, un Mari, cambiamos, Gilo tenía corte, Gilo, tú tenías corte, ¿verdad? Sí, corte, perfecto, perfecto, que es tipo planta, entonces cambiamos a Gilo, vale, creo que DJRuby va a evolucionar, cuidado, que evoluciona, cuidado, que evoluciona, vale, 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 hay que ganar el combate primero, claro está, vale, ahí está, Maril, venga, le metemos el corte, que es tipo planta, uh, ha aguantado bien, eh, doble equipo, guau, no me fastidia, me va a costar, venga, Gilo, confío en ti, Gilo, tú puedes, Gilo, ¡ay, fallé! Rayo Burbuja, venga, eso lo vamos a guardar, de Rayo Burbuja la aguanto, vale, está, venga, no falles, Gilo, no falles, no falles, no falles, ha pasado, reforzando su concentración, corte, vale, consigo hacer corte, perfecto, ahí está, golpe crítico, Gilo, guanta 20 cuando hacía falta, vale, DJRuby 130, por lo que sube a nivel 21, genial, Night Eyes, eh, un Night Eyes, ¡Gera! Vale, Gera, tú puedes, ¡Uf, creí que iba a tener lo de la sequía, eh, pero bueno, venga, ¡Furia, dragón! ¡Lanza llamas! ¡Aguanta, Gera! ¡Aguanta! ¡Uf, qué daño! Vale, 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 muchísimo daño, eh, muchísimo daño, tiene una valla, ¡Ah! Encima tiene una valla, vale, Gilo tiene que aguantar el lanzallamas, aguanta, Gilo, Gilo, aguántalo, 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 ¡No fastidien, no aguantan el lanzallamas! ¡Mami! ¡Pinta, ciego! Vale, aguantado, a ver, eh, polvo veneno, vale, perfecto, envenenado, genial, ¡Venga, vamos, 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 hay que aguantar, hay que aguantar, Marvy aguanta, velo sagrado, vale, se protege con velo sagrado, pero el veneno ya está ahí, así que no pasa nada, vale, vale, voy a meterle el, voy a meterme un síntesis, para recuperarme por completo, por la vez que ataque me va a hacer, vale, ahí está, Marvy recuperado por completo, perfecto, Lanzallamas, a ver, control, yo me hace ese lanzallamas, a ver, uff, aguanto bien el lanzallamas, vale, y está el veneno que le hace daño, perfecto, volvemos a hacer síntesis, venga, podemos hacerlo, vale, ahí está, genial, vale, él va con lanzallamas, al final me quemará, seguro, vamos, es que me resta muchísimo, eh, a ver, le voy a meter un placaje, yo creo que entre el placaje, entre el placaje, ah, pues no, creí que iba a ser, digo, entre el placaje y el otro acabo con él, pero no, maldita sea, aguanto bien, perfecto, vale, el veneno, vale, ahora ya sí, metemos placaje y ya está, venga ya, que ha usado una limonada, uff, ay, ya se ha usado una limonada, maldita sea, vale, 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 síntesis de nuevo, maldita sea, lida con la limonada, vale, bien, ya meten las Lanzallamas de nuevo, me ha quitado 30, hay que jugársela mucho, eh, síntesis de nuevo, vale, 71, el Lanzallamas, vale, es que el Lanzallamas, ese es una barbaridad, eh, ojito con el Lanzallamas, con un golpe en Lanzallamas, vale, 41, puedo aguantarlo, puedo aguantar, o sea, que puedo meterle el, ahora un placaje, metemos un placaje ahora, perfecto, me meten Lanzallamas, vamos, 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 aguanta Marvy, aguanta, aguanta, aguanto, perfecto, ahí está el veneno, vale, ahora yo hago una síntesis, bien, ahí está Marvy, con la síntesis, con 48 tengo que aguantar el golpe, bien taciago, vale, eso me quitaba menos, no recuerdo mal, me quita menos que el Lanzallamas, ahí está, perfecto, el veneno que le quita, y el placaje, y acabamos con él, justa, Austin, ha costado el Naitis, eh, cuidado, cuidadito que ha costado el maldito Naitis, uf, vale, Gela suba el 24, Gelo también, y DJ Ruby Jr., una barbaridad de pocos, vale, ya está, ya está, uf, vale, a ver por qué se viene, se viene, se viene, se viene evolución, de DJ Ruby Jr., ¿en qué evolucionas? Un Ludicolo, 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 vale, último, última evolución, Ludicolo, tenemos un Ludicolo, vale, ya ahí está, perfecto, bien, 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 contame cosas, Lida, al fondo de este túnel trivial hay una tienda de moda, puedes vestir tus Pokémon con accesorios y sacar una foto de recuerdo, esto es una caja corazón para los accesorios, la quieres, muy bien, te la regalo, vale, Si consigues algún accesorio Puedes guardarlo aquí Bueno, yo ya me voy, a esta otra Uff, ay, ya no me he estado llamando Bueno, venga, no pasa nada A ver, vamos a ver a Ah, bostín, como he quedado con el combate, cuidado, madre mía Datos Vale, tiene cura, lluvia Los Pokémon ganan PS gradualmente Si llueve Y tiene Asguas, Bofa, Golpes Furia Y Rueda Fuego, cuidado, cuidadito Con un Pokémon Lo que pasa es que voy por, a ver, Rueda Fuego es físico No me gusta, pero Asguas sí me viene bien Asguas me viene bien Pero Rueda Fuego no Me viene genial, la verdad Un Pokémon de tipo agua y planta con fuego Increíble Vale, 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 bien, bien Hay que correrse, hay que irse a curar Genial Me ha encantado la evolución, la verdad Un fuego evoluciona en un agua planta Todo lo contrario Vale, vale, vale Vale, ya está Y... Genial Vale, bueno, pues nos vamos a quedar por aquí En el siguiente episodio Continuamos Hola, ¿qué pasa? ¿No me quieres hablar? Ah, digo, no me quiere hablar Yudi está mirando el edificio muy agitado Bueno, nos quedamos por aquí Siguiente episodio Seguimos investigando en la ciudad A ver qué más encontramos Porque ha estado muy interesante Pues chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya saben, dejadme like, comentarios, lo que queráis Suscríbeme al canal sobre el sitio Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HAS... 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 Chau!